Este 15 de septiembre va a haber muchos gritos en muchas plazas con un nuevo significado contra la imposición. Pero los trabajadores tenemos nuestro propio grito. Nuestros trabajadores aquí decimos no a una ley federal que atenta contra nuestros derechos laborales, no a una ley federal que nos quita nuestros derechos de huelga, no a una ley federal que roce con la contratación colectiva, no a una ley federal que destruye nuestras organizaciones. Y por eso decimos aquí todos los gritos ¡Viva los trabajadores mexicanos! ¡Viva los proletarios del mundo! ¡Viva los machinicalistas de toda distancia! ¡Viva los machinicalistas de toda distancia! ¡Viva los luckinicalistas de toda distancia! ¡Viva los machinicalistas de toda distancia! ¡Viva los machinI"! ¡Viva los machin einem sich! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Vamos a tener que luchar! ¡Por un fuerte torneo, capecillo, popular! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Vamos a tener que luchar! ¡Por un fuerte torneo, capecillo, popular!